Hola chicos, buen día, espero que se encuentren muy bien. Vamos a dar paso a la sesión del día número 14. El título de esta sesión es Pictionary. Recuerda que a un lado del título, bien abajo, tienes que escribir la fecha en el día que estás realizando la actividad, que sería el jueves 28 de mayo del 2020. Bueno, antes de iniciar con todo esto, quiero explicarte qué es un Pictionary. Un Pictionary es algo así como un diccionario, pero con imágenes, ¿sí? Ok. Vamos a leer qué es lo que dice la actividad. A tamaño de tu hoja de libreta, realiza un diccionario con nuevo vocabulario que hayas aprendido en las sesiones pasadas desde que iniciamos con las actividades y quejas. Bueno, iniciamos lo de las quejas desde el día número 1. Empezamos haciendo las actividades por medio de este medio. Venga la redundancia, ¿sí? Bueno, vas a realizar 30 imágenes y esas 30 imágenes deberán de tener su vocabulario en inglés. Se pide que sea imagen y el vocabulario en inglés con la finalidad de que al ver la imagen entiendas qué es lo que significa la palabra, ¿sí? Para que no utilices el español. Si no te caben en una hoja las 30 imágenes con sus 30 palabras, lo vas a realizar en otra hoja, ¿sí? Así hasta terminar las 30 palabras, ¿sale? Ejemplo, si para ti en el día 1 la palabra más relevante fue hoja, bueno, pues vas a hacer una hoja y abajo escribes la palabra hoja en inglés, ¿sí? Vas a utilizar palabras que hayas conocido durante este tiempo, ¿sale? Por ejemplo, si para ti la palabra fictional es relevante, bueno, pues escribes fictional y haces un diccionario y que tenga dibujitos, un ejemplo, ¿sí? Bueno, así tienes que hacer al menos 30 palabras. Espero que no haya ninguna duda con esta actividad. Creo que es muy fácil. Vamos a ver el resultado de cómo yo la voy a realizar. Recuerda que yo no voy a realizar las 30 palabras. Solamente te voy a encaminar para que tú tengas una idea de cómo lo vas a realizar, de cómo debe de quedar, ¿sale? Espero que nos veamos muy pronto, chicos. Cuídense mucho y recuerden cualquier duda lo podemos checar en el grupo de WhatsApp de los tutores. Que tengan bonita tarde.